Trámites que llevaban meses ahora llevan semanas. Los que llevaban semanas llevan un par de días. Por ejemplo, la ventanilla única de comercio de este crior. Todos sentados alrededor de una mesa, viendo que traba podemos renovar. La verdadera igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, como en la frontera norte, que ahora con el apoyo del narcotráfico, del ejército, una mejor infraestructura. Y les pedí que me mandas usando la clausa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El noroeste argentino tiene una radiación solar única en el mundo. Y la Patagonia y las actividades agrícolas son fuentes de biomasa y biogás. Detrás de algo que parece san simple. ¡No sabe leer! Y es presidente de la nación.